... 9 y 10 minutos de la mañana, de inmediato establecemos contacto con Boris Castellanos. Él se encuentra en Chile para brindarnos información sobre la cumbre de la CELAC. Te escuchamos, Boris. Así es, hace pocos instantes acaba de comenzar la plenaria y se va a rendir un homenaje al presidente Hugo Chávez, Luis Ignacio Lula da Silva y Felipe Calderón. Escuchemos. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente Felipe Calderón y el presidente Hugo Chávez. Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, tuvimos la oportunidad de apreciar personalmente la entrega, el compromiso y la dedicación que pusieron para dar vida y dar fuerza a este proceso de convergencia política, económica y social que esta joven nación y esta joven región ha podido desarrollar. Ha sido un proceso inclusivo porque reafirma nuestra pertenencia a un espacio común, pero también ha sido un proceso amplio porque ha sabido proyectarse con fuerza hacia la comunidad internacional. La idea de una comunidad regional que agrupara por primera vez en nuestra historia a todos los países de América Latina y en el Caribe era un anhelo sentido, compartido por todos los líderes de nuestra región. Y de hecho, había sido ya insinuado y estudiado por el Grupo de Río, pero logró su materialización y con la creación del CELAC, de la cual formamos parte gracias al esfuerzo y compromiso tan visionario y tan perseverante de los tres presidentes a quienes hoy día queremos rendir homenaje. En primer lugar, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Por impulso del gobierno del presidente Lula, se creó la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre integración y desarrollo que denominamos CALC en diciembre del año 2008. Las conclusiones de esa cumbre quedaron plasmadas en la Declaración de Bahía y esta declaración tuvo el mérito de promover por primera vez un proyecto de integración amplio y al mismo tiempo profundo que más tarde se pudo concretar en la Cumbre de la Unidad que realizamos en la Ribera Maya. Consciente del significado histórico de la acción del presidente Lula, quisiéramos recordar sus propias palabras. Él dijo, esta cumbre tiene un mensaje simple pero fundamental. Solo lograremos superar los retos de la integración y el desarrollo si asumimos nuestra vocación latinoamericana y caribeña. Y debemos hacerlo sin un espíritu de confrontación con nadie. Nuestra unidad debe entenderse como una contribución al nuevo mundo, multipolar y multilateral. Fue el presidente Felipe Calderón, quien también había expresado interés en crear este foro de diálogo y de concertación política en la misma Cumbre de Río del año 2007. Y lo ratificó en los años posteriores. Pero sin duda fue en la Ribera Maya, en febrero del año 2010, con motivo de la celebración de la segunda cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, cuando vio la luz y inició su vida el proyecto de constituir CELAC. Lo recuerdo porque me tocó concurrir como presidente electo para asistir al traspaso de la Secretaría Pro Témpore del Grupo Río a Chile, cargo que desempeñamos los años 2010 y 2011. En esa ocasión, en la Ribera Maya, el presidente Calderón indicó, estamos dejando constancia al mundo de que a pesar de nuestras legítimas y comprensibles diferencias, las naciones de América Latina y el Caribe hemos decidido estar unidas, buscar los mecanismos para entendernos y para resolver nuestras diferencias. Y agregaba al presidente Calderón, y tenemos muy claro que es mucho más lo que nos identifica y nos hermana que aquello que nos separa. Pero finalmente le tocó el papel y el rol de concretar estas iniciativas al presidente Hugo Chávez Frías. Al presidente Hugo Chávez, a quien sin duda, y en representación de todos nosotros, le expresamos una vez más nuestros deseos, sentidos y sinceros de una pronta recuperación en esta enfermedad con la cual ha luchado con tanta fuerza y tenacidad, le correspondió el privilegio de presidir la tercera cumbre de América Latina y el Caribe sobre integración y desarrollo que se celebró en Caracas el 3 de diciembre del año 2011. momento en que los jefes y las jefas de Estado y de Gobierno ratificaron la constitución de la cumbre y esta conferencia de Estados de América Latina y el Caribe y aprovecharon la oportunidad para aprobar sus normas de procedimiento y además acordar la declaración de Caracas, documento que contiene los mandatos para el futuro desarrollo de esta institución. Y quiero también recordar las palabras del propio presidente Chávez en aquella ocasión. Él dijo, es la segunda oportunidad para la construcción de la patria grande, la unidad y la independencia de la región, y estoy seguro hacía referencia a que la primera oportunidad la habían tenido los padres fundadores de nuestras naciones, los libertadores. Su compromiso visionario con la unidad latinoamericana y caribeña, sin duda ha sido muy importante para dar vida a la CELAC. Quisiera también distinguir en esta cumbre y recordar a otro expresidente, y me estoy refiriendo al doctor Leonel Fernández Reina. En los tres periodos constitucionales en que ejerció la presidencia de su país, se distinguió por impulsar siempre los procesos de paz y concertación política en nuestra región. Su labor fue especialmente meritoria cuando ejerció la presidencia del Grupo Río, poco antes de que se iniciase el proceso de convergencia que llevó a crear la CELAC, al cual me he referido hace algunos instantes atrás. Y fue de especial alta relevancia la labor solidaria que el presidente Fernández ejerció con el pueblo de Haití cuando este pueblo y ese país fueron golpeados por la adversidad. No podemos olvidar el tremendo terremoto que golpeó a la República Hermana de Haití el año 2010. Y también recordar que fue bajo el gobierno del presidente Fernández cuando la República Dominicana acogió a miles y miles de damnificados haitianos. Es por ello que hoy día creo que es justo y también oportuno y también necesario reconocer el liderazgo de estos presidentes, que sin duda se merecen el homenaje en esta primera cumbre de la CELAC. Y quiero compartir con ustedes el hecho que muy prontamente le vamos a hacer llegar al presidente Lula, al presidente Calderón y al presidente Fernández la bandera del CELAC con un pedestal de lápiz lázuli y cobre para que ellos tengan un testimonio permanente de la importancia de la organización que ellos contribuyeron a formar y a crear y que nosotros tenemos la responsabilidad de darle vida, de darle fuerza y de proyectarla hacia el futuro. Pero en esta oportunidad quisiera aprovechar la presencia del vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para pedirle a él que en nombre de todos nosotros y en forma muy personal le entregue a nuestro amigo el presidente Hugo Chávez esta insignia, reiterándole nuestro reconocimiento por su labor y nuestra esperanza de que tenga una pronta recuperación. regalo y este reconocimiento a Hugo Chávez, luego de varios años de lucha diplomática por convertir en realidad lo que estamos viendo hoy. América Latina unida bajo una misma organización, vemos a Pepe Mujica de Uruguay. En esta organización la CELAC que ahora agrupa a toda la región latinoamericana y de la cual Hugo Chávez es parte inexorable de su proceso de creación, conformación y presente que hoy estamos viendo en vivo y en directo a través de la señal del Sistema Nacional de Medios Públicos, siempre con la mejor información.